salón continuamos con el segundo shibur de parashat truma ahora vamos a empezar a contar con respecto a los instrumentos por sí mismos que había que hacer vamos a hacer una pequeña introducción que ya los comentaristas dicen el venishkai habla y también más en otros comentaristas que como ya la torada nos dice todos los keylim todos los instrumentos los utensilios que necesitaban para el mishkan eran una forma específica como ayer le mostró a moher rabeinu y a betzalel tenían que ser de una manera exacta no se podía cambiar absolutamente nada y eso es porque todos los keylim todos los utensilios están hechos en una forma paralela a cosas espirituales que hay en los mundos espirituales cual lo cual produce de que solamente teniendo estos utensilios se podía recibir la abundancia divina y cada forma y forma enseña secretos muy grandes pero bueno quizás en otro momento vamos a poder hablar más pero hay que saber de que todo era en forma exacta primero que nada que dice a moher rabeinu que hay que hacer un arón a kodesh un arón para poner las tablas de la ley con los diez mandamientos interesante de que esto el arón a kodesh es el único utensilio instrumento el cual está escrito en forma plural que van a hacer y esto vino a kadush bohu a insinuarle ya a moher rabeinu que en el arón a kodesh yayem quiere que todo a misrael forme parte activa con todos los otros instrumentos cada uno lo que pueda pero en el arón a kodesh quiere que todos formen parte para que todos tengan sejute en la torá ya que el arón a kodesh poseía como dijimos las tablas de la ley las tablas con los diez mandamientos que esta es la torá y aparte también tenía el sefer torá el cual escribió moher rabeinu antes de fallecer hay opiniones que dicen que estaba junto mamaya dentro del arón con las tablas y hay una opinión en la que dice que estaba afuera como si fuera un estante pegado al arón a kodesh de todas maneras todo a misrael tiene que tenerse jute en la torá el arón estaba formado por tres aronot por tres armarios si se puede decir así que era el interno en la mitad era uno de madera por dentro perdón dentro de ese había otro de oro y por fuera otro de oro también y el de madera también tenía una tapa y de oro de manera que quedaba totalmente de oro de todos lados y adentro estaban las tablas como dijimos y de arriba de eso estaba la capor la capor esta es la tapa la cual sella el arón a kodesh y por arriba de la capor tenemos dos crubín dos crubín eran dos criaturas con alas como si ahora con cara de rashi dice de niños de bebés uno masculino y uno femenino y el rambán ya dice que eran cara de ángeles no de bebés pero de todas maneras tenían que tener las alas estiradas para arriba y tenía que tener una altura de diez fahim diez puños desde la punta más elevada de las alas hasta abajo hasta la caporet el arón tenía cuatro anillos a lo ancho no hay el largo quedaba vacío de todas maneras en esos anillos entraban los badim los badim eran palos de madera de tseis y tim bañados en oro y quedaban fijos ahí en el arón a kodesh para que después los de bim puedan cargar el arón de un lugar al otro pero lo interesante acá es que los palos si quedaban y no se salían nunca no sacaban no era solamente cuando los movían sino que quedaban todo el tiempo ahí hay mucho para hablar en todo esto pero bueno no ahora en el tiempo es muy corto esto es más o menos lo que vemos por arriba con respecto al arón a kodesh después nos enseña la torá con respecto al shulhan el shulhan es la mesa que mesa esa mesa era la mesa que contenía el eje mapanim el eje mapanim era un pan especial que se cambiaba de shabat a shabat eran doce panes seis de cada lado y había un milagro que el pan se mantenía caliente durante toda la semana y cuando se cambiaba el pan en shabat sacaban el pan y me mostraban que todavía se mantenía caliente y con esto ayer demostraba la el amor que tienen por am israel los padres se llaman el eje mapanim el eje mapanim porque porque el pan era no era chato sino que tenía subida para arriba tenía forma como si fuera que tenía dos caras que miran para cada lado hay varias opiniones hay opiniones que dicen que se llama no panim de cara sino que pnim de adentro porque estaban siempre adentro en el beid amigdash siempre en el mishkan había pan o porque estaban lifnei a shem todo el tiempo ahora que contenía también esta mesa el shulhan era como dijimos estaba no sé si dijimos estaba bañado en oro y una shulhan de cuatro piernas y aparte este shulhan tenía unos instrumentos que son que arot capot xotab y menaquiotamos explicar rápido las que arot eran los moldes en los cuales se hacía el pan habían dos tipos de que arot unas de metal y otras de oro de metal entraban en el horno que tenían la forma especial del pan para que se haga de esa forma y después se pasaban los panes una vez que ya estaban hechos se los pasaba a moldes de oro los cuales mantenían el pan que no se rompan hasta que se ponían arriba de la mesa después tenemos los capot capot eran dos como si fueran dos cucharitas en las cuales se ponía le boná que eso había que era eran ciertos granos que había que después quemarlos en el misbeaj después tenemos los casotab las casotab eran como si fueran sin oriotes como si fuera perdón es como unos caños medio caño si los cuales atravesaban las menaquiotas las menaquiotas eran cuatro bases de madera que iban desde el piso hasta arriba de todo y pasaban entre una madera y otra entraban estos estos canitos estos medios canitos y ahí se iban apoyando los panes es decir que el primer pan estaba así en la mesa pero el segundo pan para que no rompa el de abajo se apoyaba arriba de unos canitos de tres canitos me canitos a la mitad y así se iban iban subiendo de manera que teníamos seis panes de cada lado afilados uno arriba del otro hasta que se cambiaban en shabat los panes porque el eje mapanín hay quienes dicen de que no saben cuál era el motivo el rambán dice que ya que hay en cuando manda la braja la influencia divina la abundancia siempre la manda sobre algo y hace que se aumente no hace no manda cuando no hay nada tiene que haber por lo menos un poquitito y ayer me hace que eso tenga más bendición y se aumente entonces siempre tenía que haber pan en el mishkan en el mikdash para que ayer por medio de ese pan mandaba braja y abundancia toda misrael pero siempre tenía que haber un poco tenía que estar los panes en el mishkan así es el rambán pasamos ahora a la menorá la menorá es la lámpara por así decirlo la lámpara tenía tenían seis brazos y una y en la mitad si en la parte principal de la menorá de la lámpara era totalmente de oro de una sola pieza y había que esculpirla de manuelas que no sé no se soldaban las partes sino que era todo una sola parte esto también ocurría con la capóre la capóre también tenía que ser de una sola pieza y esculpido los crubín y también los anillos de afuera del arón acá también en la menorá tenía que ser de un solo materia prima de oro y ser esculpido hasta que se acaba la forma de la menorá que eran seis brazos tres de cada lado y el central y tenía también estaba adornada con con unos botones de oro y con unas con unas bases como si fueran unas compoteras si se puede decir así y unas y unas flores está bien cuando estudiemos en los yurín por sí mismo de los que linden mishkan vamos a explicar mejor pero hay algo muy interesante acá que con un poco que mollera veinu en la menorá no sabía cómo hacerla realmente y calla tuvo dificultad en entender realmente cómo poder hacer la menorá y algo de bohu le mostró una menorá de fuego y ahí mollera veinu entendió ya los comentaristas preguntan qué es lo que es la cual fue la dificultad y qué fue lo que le demostró pero bueno nosotros vamos a estudiar por sí mismo en otro momento y ahora si concluimos este shiur en el próximo shiur vamos a seguir con él con el misbeaj el misbeaj el altar y besarat ayer nos vemos la próxima brahava